Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. El V70 ha sido totalmente actualizado con el nuevo chip de arquitectura NVIDIA Ampere, lo que te da una experiencia de juego mejorada. Materiales de alta calidad, condensadores seleccionados, inductores y transistores para ofrecer cientos de vatios de potencia en un flash. Para mejorar el rendimiento del ventilador de tarjeta gráfica, la dirección de rotación del ventilador se ha optimizado. El ventilador central está invertido, reduciendo eficazmente las turbulencias del aire y mejorando la eficiencia de refrigeración. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas...